Si te vas, yo quiero saber si vos te vas, mami, cuando tú quieras, deja la pichadera. Si te vas, yo quiero saber si vos te vas, mami, cuando tú quieras, deja la fronteadera. Si te vas, yo quiero saber si vos te vas, mami, cuando tú quieras, deja la bellaquera. Si te vas, yo quiero saber si vos te vas, mami, cuando tú quieras, deja la bellaquera. Te confieso, vos eras mi universo, la prosa más hermosa que componía en mis versos, la que me motivaba cuando me sentía preso y en exceso, hacía que yo me levantara de todos los sucesos, vos les daba sentido a todo lo vivido, sentía que cupido no se equivocó contigo y que el amor que nos brindábamos era algo elegido, cuando nuestro cuerpo bañado en sudor, calor, pasión, venía a ser correspondida. Y ahora que vos te vas, llévate la maleta completa, de nuestro amor no queda nada, todas nuestras madrugadas en tu maleta se van bien guardadas. Y ahora que vos te vas, llévate la maleta entera, aquellos sentimientos, baby, los dejé guardados en la nevera, dime qué esperas, te espero.